bienvenidos a esta nueva entrega de entrevistas en radio y televisión mogán y en los próximos minutos vamos a hablar de autónomos vamos a hablar de ayudas a los autónomos y vamos a hablar lógicamente porque no hay otra forma de en esta vida que hablar del kobe y las consecuencias que ha tenido para toda nuestra economía ahora en los próximos minutos porque van a ver intentar importantes novedades que vamos a resaltar para las próximas fechas en el municipio de mogán nos acompaña el gerente de la asociación de trabajadores autónomos de canarias elio martín que está con nosotros elio saludos muy buenas muchas gracias gregorio agradecerte la invitación es un placer vamos a hablar un poquito de la situación porque a nadie se le esconde que esta pandemia nos ha golpeado de una forma bestial a todos y los autónomos los autónomos de canarias están padeciendo lo que no están los escritos total totalmente de acuerdo gregorio venimos de un cero turístico sabemos que nuestro producto interior bruto se basa fundamentalmente en el turismo y en lo que todo esto ha derivado tenemos el paquete de ayudas más importantes a nivel nacional la dotación presupuestaria de este paquete de ayudas era alrededor de unos siete mil millones y a canarias por su singularidad pues le ha correspondido mil cuatrocientos cuarenta millones de euros mil cuatrocientos millones que yo me imagino que siempre serán pocos porque dada la situación de lo que estamos viviendo todo el dinero que puede llegar es poco pero ustedes están empeñados que esto llegue a la mayor cantidad de autónomos posibles correctores no solamente a la mayor cantidad sino en el tiempo y forma necesario los motores prácticamente están sin gasolina y a día de hoy es fundamental que la tramitación sea ágil y que ese dinero llegue a la cuenta corriente del autónomo de la manera más rápida posible los autónomos han tenido que seguir pagando impuestos han tenido que seguir pagando a los que han tenido los que tenían trabajadores han tenido que seguir pagando absolutamente todo cuando han visto que sus ingresos no han disminuido mucho o se han quedado a la mínima expresión exacto han habido ayudas por parte del gobierno central que se han tramitado por las mutuas el famoso cese de actividad que hemos conseguido que se prorrogue hasta septiembre pero si es necesaria esa total inyección de liquidez porque es que el tejido lo necesitan más que nunca bueno vamos a hablar de los autónomos del municipio de mogán que tienen que hacer o qué medidas están ustedes o quieren llevar a cabo para que los autónomos primero se enteren correcto de todo lo que pueden hacer y después cómo se tramitaría todo este tema que es lo primero en este en este asunto hombre las ayudas ya están en vigor pero si es verdad que tienen un cierto grado de complejidad y por eso ata ofrece este servicio de asesoramiento en el que intentamos darle la información lo más masticada posible la tramitación se realiza de manera totalmente electrónica en la sede del gobierno de canarias y dando solamente su consentimiento de que puedan cruzar sus datos pues solamente tienen que rellenar en esa solicitud los importes de las cantidades que les conviene no es decir estas ayudas son de carácter finalista para pago de proveedores deudas financieras y no financieras y para los costes fijos no cubiertos durante marzo 2020 hasta 31 de mayo de 2021 yo imagino que todo esto que sobre el papel podría parecer incluso es sencillo después es engorroso como todos los temas de la administración estamos hablando de un autónomo que escucha por la radio por la tele lee algo de posibles ayudas que tiene que hacer un autónomo para empezar a reactivar todo ese tema y que puedan llegarle sus ayudas para salvar a su empresa pues en primer lugar gregorio deberían de contabilizar cuáles son sus facturas pendientes de pago a proveedores ver cuál es la deuda bancaria que ha generado llama ese crédito ico llama ese crédito personal a partir del día 2 de marzo y ver a tendí tiene que hacer una contabilidad interna que es un poco la parte más compleja desde marzo del 2020 hasta 31 de mayo entonces todos esos datos son los que puede llevar a cabo a ser objeto de la subvención es decir tiene que tener bien claro qué es lo que debe desde cuando se ha generado esa deuda y las pérdidas que ha tenido contable que sean objeto de la subvención y de todo esto ustedes asesorarían a los autónomos para que puedan darle toda esa documentación por supuesto gregorio tenemos habilitado un teléfono específico del ayuntamiento de mogán y un correo electrónico para ayudarles a tramitar esta ayuda que no es sencilla pero para eso está nuestro nuestro papel y gracias a los servicios que pone el ayuntamiento de mogán para poder hacer eso asesorarlos en materia y forma correcta el teléfono que acaba de comentarnos elio martín ya lo están viendo por debajo en sus pantallas y también saldrá de manera inmediata el correo electrónico todo ello para que ustedes puedan ponerse en contacto con ata y puedan empezar a recibir esas ayudas estábamos hablando de una situación que yo pensé que nunca íbamos una pandemia son pocos los que pueden decir hemos vivido una pandemia por desgracia estamos viviendo una que ha sido terrible que no se sabe todavía las consecuencias estamos empezando a salir de la pandemia pero el tema económico vamos a empezar a vivir ya lo estamos viviendo pero va a empezar a ir subiendo grados a medida que vayan pasando ahora los meses exacto siempre hay un lag de tiempo entre la recuperación a nivel de sanidad a nivel de pandemia y que eso se lleve a la economía no va a costar un tiempo que esperemos que sea lo más ágil y lo más un autónomo no está viendo está diciendo yo entro dentro de eso yo solamente tengo pérdidas que debo hacer en cuanto me va a cobrar esta gente para que para arreglarme este asunto en nuestros servicios de asesoramiento es totalmente gratuito gregorio decir nuestra misión es facilitar al autónomo a que tenga sus cuentas claras a agilizarle toda la pérdida contable que haya podido tener para que en el momento de realizar la solicitud pues ya se lo debemos todo completamente masticado esto es un acuerdo que ha llegado hasta con el ayuntamiento de mogán para prestar ese servicio a todos los autónomos del municipio y que nadie se quede atrás exactamente y hay una hay un problema que muchas veces al autónomo no le llega esta información o no le llegue en tiempo y forma correcta las asesorías se han visto abarrotadas de la gran cantidad de subvenciones que tienen que gestionar y con este servicio pues un pequeño autónomo lo podría realizar fácilmente el solo el problema es que yo he oído conversaciones de autónomos y las ayudas están muy bien pero yo voy ahora la asesoría dentro lo que me cobro la asesoría no sé cuánto no sé que al final estamos hablando de un servicio gratuito para que todo el mundo pueda saber cuáles son todas las posibilidades que tiene para sacar adelante esa empresa el servicio de asesoramiento para que el autónomo tenga claro qué procedimientos tiene que él realizar a la hora de gestionar la subvención se realiza todo de manera telemática y el procedimiento según la los webinars que han ido sacando el gobierno de canarias aparentemente han buscado una sencillez para que no sea un proceso muy engorroso estamos hablando de una situación ya lo decíamos antes tremendamente comprometido para todo el mundo claro autónomo sí sí ahora voy a estar yo llamando ya se sabe lo que pasa con estos teléfonos ya se sabe qué pasa con los correos aquí estamos más acostumbrados al cuerpo a cuerpo ustedes han previsto poder tener un encuentro con los autónomos del municipio para poder hablar de los problemas sugerirles posibilidades me alegra manera que me hagas esta pregunta porque es una de nuestras intenciones no poder hacer un evento formativo en el que expliquemos todos los detalles y sobre todo que tengamos ese contacto cercano con el autónomo que se nos acerquen que nos diga mira pues mi situación es un poco más delicada necesita necesito una persona un asesoramiento un poco más personalizado y consideramos fundamental poder hacer este evento lo más rápido posible pues para solventar esos pequeños matices porque hay mucha complejidad el colectivo autónomo es un colectivo muy heterogéneo y cada casuística se tiene que tratar de manera independiente prácticamente yo creo que no hay 22 iguales cada uno tiene unas características determinadas y llegar a conclusiones en líneas generales las ayudas que ha puesto a disposición de los autónomos del gobierno son asequibles tienen muchos puntos oscuros para que puedan por ejemplo hay mucha gente dice si yo no estoy al día en la seguridad social no me dan ayuda correcto es decir un requisito fundamental que viene ya del decreto ley que se publicó en marzo es estar al corriente de pago de hacienda y de seguridad social se puede realizar un aplazamiento de pagos en el momento de la solicitud y eso ya ya costaría como que estamos al corriente de pago o sea que yo me pongo en contacto con la seguridad social lleva un acuerdo para ir pagando de forma fraccionada en un fraccionamiento de deuda y una vez lo tenga reconocido es como si estuviese al corriente de pago y ya te da derecho a tramitar la subvención porque claro aquí hemos vivido una situación tan dramática que yo la sensación que tengo que en momentos determinados no se ha tenido en cuenta a la pequeña empresa al autónomo que son los que realmente al final son los que generan movimientos económicos los que generan puestos de trabajo y se han quedado un poquito ahí al arbol porque si hemos hablado de los de los eres para muchos de los trabajadores pero realmente los autónomos yo la sensación que tengo por lo que he hablado con muchos de ellos es una sensación de indefensión ha sido la verdad que un tema complejo y el balón de oxígeno que han tenido los autónomos pues el cese de actividad más conocido como el par del autónomo a los que se han podido acoger a día a día de hoy 26 mil autónomos están acogidos al cese de actividad que se ha prolongado hasta septiembre y ha sido un poco ese esa ayuda es ese balón de oxígeno que a muchos autónomos y por lo menos le ha ayudado a solventar a mantenerse un poco de estar un poco en la cuerda floja no gracias a ese pequeñito balón de oxígeno que como comentamos al principio todo ayuda es poca es decir es verdad que la pérdida al 100% no se va a compensar pero debilita de importancia estar atento y conocer pues todas las ayudas que vayan saliendo para por lo menos minimizar las pérdidas al máximo posible y a nivel canarias elio cual ha sido la respuesta del autónomo ante esta ayuda la consideran válida la consideran insuficiente tendríamos que hacer algo más hombre el problema que nos vemos aquí es que estamos subeditados a que el primer requisito que no es negociable porque se ha puesto a nivel nacional es que tiene que tener una pérdida de facturación del 30 por ciento comparando 2019 con 2020 ese escollo que no se puede superar y todos los autónomos que no lleguen a esa pérdida de facturación del 30 por ciento pues lamentablemente se van a quedar fuera de esta de esta prestación cosas de difícil comprensión o sea yo tengo unas pérdidas del 29 por ciento y no estaría dentro de esas posibilidades que tiene un 33 podría entrar son cosas que no se terminan de entender parece parecen hechas por el diablo no es un poco saber dónde cuál es el límite cuál sí y cuál no pero ahí está está estos reales decretos son lo que lo que dispone y poco a poco se puede hacer pero a qué nivel hasta canarias ha visto que esto ha podido a estas medidas han podido ayudar a los autónomos de lo que hemos conseguido desde a nivel de canarias es que por ejemplo todos prácticamente todos los sectores de actividad puedan acogerse a esta ayuda hay otras comunidades autónomas que solamente apenas 100 actividades pueden acogerse por la singularidad de canarias y por todo lo que afecta el este drama turístico que hemos pedido se ha ampliado es que yo creo que no hay ninguna comunidad que pueda ni siquiera parecerse a los problemas que tenemos aquí el turismo lo mueve prácticamente todo hay gente que piensa no son los hoteles no no es que a raíz de los hoteles cuántos autónomos no están también metidos en ese en ese mismo tinglao el 70 por ciento de la pesca deriva directamente del sector turístico para la agricultura todo prácticamente todo y sobre todo en municipios como mogán prácticamente no van todos los comercios viven del viven del turismo sea una farmacia sea un hotel sea un supermercado el cero turístico afecta a toda la economía hay tiempo elio para presentar estas solicitudes y correcto si la memoria no me falla 28 de julio es el último día julio julio exacto lo que sí es importante es tener bien claro las cuentas es decir no vale presentar la solicitud lo antes posible para que me la den antes porque se va a aprobar si el total de la documentación está correcta entonces siempre es mejor tomarse una o dos semanas para tener las cuentas bien claras y realizar la tramitación con todas las cuentas perfectamente claras que no fallemos por ir demasiado prisa porque después no va a venir denegado con alguna salvedad y habrá que realizarlo de nuevo seguimos poniendo en el faldón el número de teléfono seguimos poniendo el correo electrónico al que se tienen que dirigir para poder empezar a tramitar todo este tema el tiempo va muy deprisa pero hay que empezar ya a tomarlo en serio por lo menos hay que empezar a recabar información hay que ver qué facturas tengo pendiente de pago cuál ha sido la pérdida económica que he solventado qué deudas financieras o qué préstamos he tenido que pedir ya me ese crédito y que ya me dice otro tema un autónomo que haya tenido que pedir un préstamo hico para poder sacar adelante de su negocio correcto entra dentro de las posibles ayudas el crédito hico como se han solicitado a partir de marzo del 2020 se puede amortizar al 100% con la ayuda es una deuda que te ha generado esta pandemia y es objeto 100% de la ayuda es decir puedo destinar el importe de mi ayuda a cancelar ese préstamo hico y a mejorar mi solvencia en los próximos años radio de elección mogán es un servicio público de ahí este tema de ayuda a todos los autónomos pequeños empresarios del municipio de mogán por eso ponemos este servicio a disposición vamos a crear también una serie de píldoras que van a ir saliendo por nuestras redes sociales en el que vamos a tratar también porque ir aclarándole a todos los autónomos estas cositas con las preguntas más frecuentes por ejemplo qué tipo de requisitos si tengo deudas qué tipo de deuda me puede entrar cómo hacer la pérdida contable para esos costes fijos no cubiertos que me cubren esta subvención pues daremos una serie de píldoras que esperemos que sea de la mayor a duda posible y también recordar que el teléfono de tanto el teléfono como el correo pues está a disposición y vamos a tratar de que la respuesta sea inmediata nosotros nos hemos fijado como margen máximo 24 horas de respuesta o sea cualquier persona que llame que se ponga en contacto con ustedes tienen la garantía que en 24 48 horas porque hay fines de semana ustedes van a estar en contacto con ellos en nuestro compromiso porque entendemos que la situación así así lo requiere y después está el otro tema que comentábamos que comentábamos ante esa posibilidad de que aquí en el municipio se puedan ver las caras todos los que quieran para poner sobre la mesa dificultades y tratar de llegar a acuerdos en hacer un evento personal es decir que sea no online sino que sea físico pues para tratar de dar toda esta información y sobre todo recibir feedback atender las necesidades de los autónomos y solventar las preguntas pues de tú a tú como estamos tú y yo ahora mismo pues con cualquier autónomo que se nos acerque y poder aclarar aclarar de cualquier tipo de inconveniente que tenga pues ya lo sabe en los próximos días van a empezar ya a salir de manera inmediata todas esas tíldoras en el que ustedes van a poder ver que la pregunta de ustedes se están haciendo él y se las está contestando lo van a poder escuchar por la radio lo van a poder ver por la tele de mogán por las redes sociales del ayuntamiento por las redes sociales de radio televisión mogán todo con el objetivo de que todos ustedes sepan que hay un servicio que les pueden ayudar y que podemos entre todos aportar nuestro granito de arena para que esto vuelva a la normalidad lo más pronto posible y cuando tengamos la fecha de ese evento también les vamos a dar aquí cabida vamos a estar allí ese día con ustedes para que nos cuenten las dificultades para tratar de sacar adelante todo esto y que con el paso del tiempo llevo la vista atrás y digamos lo conseguimos después de un trabajo arduo no se quedó nadie en el camino sería el gran objetivo por desgracia ya hay muchos que se han quedado intentar no intentar minimizar que el cierre de persiana sea el menos posible y como bien comentaba gregorio a entera disposición de los autónomos del municipio estamos totalmente entregados porque sabemos que los tiempos que han corrido que corren y que correrán pues van a ser difíciles pues muchas gracias por estar con nosotros y por aclararle a todos los autónomos del municipio esta posibilidad que tienen vamos a seguir ya digo vamos a ir con las píldoras vamos a repetir a repetir esta entrevista el tiempo que falta vamos a ir con las redes sociales y vamos a estar ese día cuando tengan ya la fecha de del evento lo vamos a comentar aquí y vamos a tratar de llevar una manita a todos con respecto a todo este asunto un placer muchas gracias por estar con nosotros ya lo saben vamos a seguir con el tema ahí tienen el teléfono tienen el correo les van a ayudar no es tan solo van a poder explicarle qué es lo que hay que hacer para poder llegar a estas ayudas que les pertenece que son de ustedes en buena ley que se han ganado con su esfuerzo de tantos años de trabajo y por supuesto todas esas píldoras que van a salir en próximas fechas tanto la radio como en la tele de bogán como las redes sociales que nadie se quede sin saber que existe la posibilidad de que pueden tener una ayuda para salir adelante de estos sitios tan complicados gracias por la escucha seguiremos con más cosas y por supuesto seguiremos también con este tema en radio televisión móvil